El trabajador de Honduras ante el gobierno de China Popular, el científico Salvador Moncada, habló con Telenoticias sobre sus nuevas funciones y centró sus prioridades en tres aspectos. Primero, la salud preventiva, para lo cual pedirá apoyo a los chinos, dada su experiencia en la materia. Segundo, la atracción de inversionistas chinos a Honduras en materia de infraestructura física, en donde no descarta la construcción de un ferrocarril interoceánico. Y tercero, concluir el tratado de libre comercio entre ambos países a más tardar en el plazo de un año. El primer embajador de Honduras en la República Popular China, Salvador Enrique Moncada, en diálogo con TN5, dijo que su prioridad es representar con firmeza los intereses del país y del gobierno de Xiomara Castro, apuntando hacia la necesidad de inversión en infraestructura, educación, salud, energía y el intercambio comercial entre ambos países a través del tratado de libre comercio que deberá estar vigente en un año. Es una cuestión fundamental que habría que trabajar lo más rápidamente posible. Y así hay una cantidad de planes que están cocinándose, como dicen. Sí, en un año debería estar este tratado de libre comercio. ¿Se estima? Se estima que en un año va a estar. Hay mucho interés de tratar de trabajarlo y de firmarlo lo antes posible. El científico hondureño está claro que las obras de infraestructura son importantes y prioritarias para el desarrollo económico y que al respecto hay planes e ideas buenas, como el ferrocarril interoceánico, que se ha discutido y mencionado, aunque no se ha profundizado. Hay muchos planes, hay muchas ideas, ideas buenas, algunas medio trabajadas ya, que creo que deberíamos de ponerle mucha atención porque una inversión en una obra de infraestructura importante podría ser un origen de desarrollo económico y además de negocio para el país. Sí, el ferrocarril interoceánico. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Sobre esto? Sobre eso se ha discutido, se ha mencionado, pero por el momento no se ha trabajado en detalle. El ahora diplomático hondureño también visualiza en la China Popular un aliado para resolver el tema energético que podría financiar la construcción de represas y ayudar con tecnología, formación y capacitación de personal. Eso incluye todo, incluye asesoría técnica, va a obviamente incluir participación de tecnología y ciencia china, va a requerir la formación de personal nuestro para poder trabajar en esos proyectos y lo demás. Tiene una cantidad de ramificaciones importantes para el país, no simplemente es la construcción de una infraestructura que llene un agujero que tiene que llenarse. Por otra parte, Salvador Moncada considera que en el tema sanitario la República Popular China debe ser la puerta para mitigar la escasez de medicamentos en los hospitales públicos y aprender sobre el sistema de atención primaria para evitar la saturación de hospitales. Honduras necesita es aprender de China lo que se llama medicina de atención primaria, medicina comunitaria, que es la medicina de primer nivel que se hace a nivel de las comunidades. ¿Medicina preventiva? medicina preventiva. Una gran cantidad de problemas médicos se tratan o se previenen a ese nivel. Concluye que las relaciones con China Popular se deben de ver como una buena oportunidad, ya que es la tendencia de muchas naciones de América Latina. América Latina ha estado desarrollando relaciones crecientes con China. hay oportunidades, hay buenas oportunidades y nosotros lo que vamos es siguiendo esa tendencia. El embajador Salvador Moncada viajará este viernes a Londres y el próximo 27 de septiembre viajará a la República Popular China para asumir sus funciones e iniciar la promoción del país y estrechar los lazos de cooperación con el gigante asiático.